¡Ok! No he entendido, enfocado a personajes que podrían salir en la temporada 2, cuando ya Clementine le coge el relevo a Lee. Y bueno, no tenía pensado ni siquiera echarle cuenta, en plan, bueno, ya hemos terminado la primera, digamos, la primera temporada. Esto pues es como un poco anecdótico, pero al margen de eso, pues dije, bueno, venga, hagámoslo por los logros de Steve. Y también pues porque ya me picó un poco la curiosidad respecto a que venían personajes aquí que podrían salir en el episodio 2 de la Season 2 de The Walking Dead. Y dije, bueno, venga, ¿por qué no? Vamos por los loles, vamos a probar. Así que nada, no tiene nada que ver con la Season 1, es 400 días, que creo que es 400 días a partir de que se, digamos, la pandemia esta de zombies se inicia. O es antes o es después, no lo sé, pero yo diría que es antes de la primera, o sea, de la segunda temporada. Pero bueno, ya lo vamos viendo. So, let's do it. A ver. Creo que viene subtitulado, creo. Pero bueno, no tendría que venir en inglés, sus títulos en inglés, quiero decir. Si no, pues tendremos que hacer un cortecillo y yo pues investigar, a ver, a ver qué tal. Pero en teoría, si los controles están en español, no tendría por qué estar en inglés. Pero bueno, a ver qué es lo que nos encontramos. Este juego se adapta a las decisiones que tomas, la historia se adapta de acuerdo a cómo juegas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Aquí vamos. Ah, muy bien. Pues sí, son 400 días después. Madre mía. Sí que hay gente en la gasolinera, ¿eh? Normalmente siempre están desiertas. Pero aquí no, aquí hay una gran concentración de gente. O sea, todos los desaparecidos. Lo clásico, ¿no? Y aquí supongo que es el selector de los personajes. Tenemos que seleccionar los diferentes episodios que no duran tampoco mucho. Tenemos a Beans, a Wyatt, a Shell, a Razzle, Bonnie y ya está. Son cuatro personajes. Vamos a ir de izquierda a derecha. Así que empecemos por Beans. A ver qué es de este señor. Pues empezamos bien. Pero tira el arma. Eh, mira. Es el... La... La farmacia. Del hermano de... De Lee. Te van a pillar ahí. Ahí te van a pillar. Bueno, lo pillaron. Obviamente lo pillaron. Yo lo hubiera tirado arriba, pero me he dado cuenta tarde. Me he dado cuenta muy tarde. Ay, pero bueno. Es un buen sistema. Para que se estén quietacitos. ¿Cómo te abrías una cintura de la cintura? Es una cintura de la cintura, tío. La cintura de la cintura... Hey, Justice. ¿Ves ese chico en el carácter? De acuerdo. De acuerdo, él vive en ese carácter ahora. No, no, no. No, no, no. No, no. Se han atrapado en la carretera, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Vamos a ver. No, no. No se hagan 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 ¿Y qué hagan aquí? No se hagan ¿Sabes lo que estoy diciendo? No sé nada ¿Vale? Quizás es un precioso Sí, el padre Vincent Pero él tocó un niño Dos niños? ¿Tú tocó un par de niños, Vince? Me ayudé a mi hermano ¿Los enviaron a la prisión por eso ahora? Él estaba en problemas Tengo que ayudarlo Yo sabía que era algo estúpido ¿Te arrepientes, hombre? Si estás diciendo lo que creo que eres Tengo respeto por ti, hombre Pero eso es algo difícil ¿Sabes? Cada día ¿Qué vas a hacer? Sí, te sentí ¿Cómo te trajeron? Tras la arma en el tránsito ¿Y? Es como... ¡Joder! Tenía que haberla tirado al techo A la azotea del edificio ¡Gualdado por acá! Tres de ¡Genía lejos! Hostia puta Tenemos que movernos Tenemos que movernos Por Dios Yo creo que ya lo ha matado Hostia Un escopetazo en la cara Brutalidad policial totalmente Hostia puta, es un puto asesino Hostia, no, se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Uy, tanto que vale Tanto que le va a caer un buen puro La hostia Uf, te han hecho tu cielo Como se ha liado en un momento Ay, 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 ay Que es capaz, eh La hostia El estrés ¿Cómo lidian con el estrés? Lo sabía Digo que te apuestas Se larga Se larga Se larga La hostia No, 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 no Yo creo que eso Eso no lo va a sostener Coño, la escopeta, ¿no? Hostia, es verdad Bueno, y le ha mordido Vamos a tener dos zombies Vamos a tener dos zombies En el puto bus Joder Venga, a ver Vale, vale Voy, 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 voy Espérate Un segundito Un segundito Fuck you Tierra al del suelo Al del suelo Ay, Dios mío Uf 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 Sí No, no No tienes No ¿Cuánto? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? No Me parece a mí que no Mierda Pues cómo ¿Cómo vamos a llegar ahí? Ay, ay, ay Pues muy bien Más gente Buah Buah ¿Por qué no? Me cago en la puta Esto no es como en las pelis No 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 sé No lo sé Joder Se van a desangrar Uy, Dios mío Ya están todos Dios, lo siento Lo siento Dios, lo siento mucho Ay, Dios, lo siento Me hubiera escapado con el otro Pero, uff Qué horror Qué puto horror ¿Ya? ¿Ya está? Ok, vale Vale, vamos con Wyatt Qué horror Es como, venga Dispara, dispar, qué brutalidad Más que empezar, es que nada más empezar Venga, decide entre uno u otro Ok Estupendo Ay, mira Y aquí está el Wyatt, día 41 Y lo de esta gente Lo de los Los señores Estos eran día 2 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde estabas? ¿De dónde estabas? ¿Me? ¿Estás poniendo eso en mí? ¿No? No te vi a la gente ¿Esto era demasiado? Estaba demasiado preocupado Esos chicos Van a pegar armas En nosotros ¡S***! ¡Dude! ¡Habéis a nos! ¡Dude! 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 Oye, ¿cuántas? ¿Cuántas balas llevo? Supongo, yo que sé Solo le he reventado un... Solo le he reventado un faro Madre de Dios Sueles apagar las luces Que no te vean No sé yo hasta qué punto vamos a estar bien con el cristal de atrás roto Eso, toca el claxon Que se entere todo el mundo Que estás ahí Oye, Wyatt All I know is those guys had me all jacked up Like I was on speed or something I was just on edge, you know Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head Sorry, man, I... Well, thanks for getting us out anyway Están como, como... Escucho ranas Supongo que es como un pantano o algo Les va a salir algo en el camino Bueno Son colegas Ahora son colegas Por Dios No, que va... Que va a... Que va a recordar Esta man de la cabeza, sí señor No, que va a recordar Estaba con la puta Yo es que sabía, digo, ¿qué te apuestas que en mitad de la niebla le sale un bicho? No Yo creo que es mejor que nos quedemos en el coche y que sigamos camino Pues ahora voy a mirar la guantera, porque me da la gana Es que no quiero, no quiero No quiero, me van a coger, van a coger el brazo o algo ¡Claro, keep looking! Mejor no salimos Da igual Da igual, lo has atropellado, seguramente estará muerto, nos vamos ¿Nos vamos? Sí, salimos, nos vamos Ya, ya, pero cada vez que se sale, el obispo no se vuelve a entrar No ¿Por qué tenemos que ir a revisar? ¿Por qué no podemos seguir nuestro camino? Vamos a ir de la niebla Ay, no, por favor Vale Ok Pero bueno Pero en fin, ¿qué es esto? Tenemos, no te puedo, podemos ir los dos Pero bueno Me está dando una paliza Bueno, pues nada Me toca Yo no quiero ir ¿Por qué tengo que ir ser yo? Ay No vas a volver, Wyatt Wyatt, ¿se llamaba? No sé Hijo de puta Te has hecho trampa Yo estoy escuchando cosas Ya, bueno ¿Esto que es Silent Hill o qué es? The Walking Hill Es verdad Cuando te pones nervioso Empiezas a hablar contigo mismo Y es como, bueno Lo peor es que estoy viendo cosas Veo cosas Santo cielo Coño Estoy en ello Voy buscando la sangre Buah Se los han cargado Se los ha cargado Y, oh Dios mío Ese señor No lo está Vuelve Yo no me voy Está muerto Dispara Es que se va a acercar Le van a morder Y todo se vaya a la mierda Hola ¿Es un policía? Sí, es un policía Sí, sí Sí, ok Ay Dios 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 Yo es que Después de esto digo Vamos a ver Que no, que no Lo siento mucho Pero tú no te vas a salvar ¿Dónde? 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 Vamos Por ahí Por favor ¿Dónde? Dios mío ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, que están Son los de la camioneta La cosa es que Va muy tranquilo Hostia puta Lo ha abandonado Lo ha abandonado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me ha abandonado Sí Joder La cosa es ¿Por qué teníamos que ir? ¿Por qué? Yo no lo entiendo Vamos a ver Le hemos atropellado Mejor dejarlo En fin Vamos con Shell Dios mío Pero Estos mini episodios Son una mierda Es como Bueno, vale Están discutiendo ahí De sus cosas Yo no me estoy enterando De nada Pero bueno Vale A ver Día 2 Día 41 Y a ver Cuántos días han pasado Desde esto Vuelve No me estoy enterando